Mis amigos, bienvenidos a El Repaso. El Repaso es nuestro programa institucional en el que volvemos al evangelio del domingo pasado, rescatamos alguna frase, un versículo, a veces casi que solo una palabra, que nos ayude a recordar la riqueza de los evangelios que escuchamos cada domingo, porque es inmensa esa riqueza, porque es muy grande lo que recibimos cada domingo. ¿Tú te acuerdas cuál era el domingo pasado? Seguro que sí. ¿Te acuerdas? Había un hombre que era bajito de estatura, que se subió a un árbol llamado un psicómoro, y este hombre quería ver a Jesús, ¿cierto? Bueno, esa es la historia. Pues nosotros tomamos de ese capítulo número 19 de San Lucas, nosotros tomamos un versículo, el versículo número 5. Pero hagamos una pequeña oración, pidamos al Señor una luz, pidamos un regalo de su luz, de su gracia, para poder aprovechar realmente esta palabra. Decimos juntos el ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, vamos, vamos entonces con ese versículo 5. Hemos cambiado un poquito el orden de las palabras en razón de una sencilla melodía que vamos a aprovechar ahora. Ese es el mensaje. Bueno, te doy una pista. Esto fue lo que le dijo Cristo a Saqueo. Aquí tienes la transliteración para facilitar la pronunciación. Y de nuevo la melodía. Bueno, ¿y qué significa eso? Tal vez la palabra que nos puede resultar un poco más conocida, creo yo que puede ser la palabra oico, ¿cierto? Porque es la palabra de oicos, que es la casa, de ahí viene la oiconomía, de ahí viene la ecología, ¿cierto? Espeusas. Espeudo significa apresurarse. Espeusas, apresurándote. Katábeti, del verbo katabaino, que quiere decir bajar. Pronto, o apresurándote, baja, porque él estaba subido en ese árbol. Es necesario que yo me quede. Y como decíamos en nuestra exégesis simple del sábado pasado, este es el verbo meno, que significa permanecer. Quedarse, permanecer. Apresurándote, baja. En tu casa, hoy es preciso que me quede, que permanezca. Claro, saqueo estaba subido en ese psicómoro. Y Jesús le dice, por eso, con el verbo katabaino, katábeti, es decir, baja. Pero me llama la atención que para encontrarse así, en persona con Cristo, hay que bajar. Hay que bajar. Pues hay primero que subir, ¿no? Anabaino. Y después hay que bajar, katabaino. Hay que subir. Subir por la oración. Y hay que bajar por la humildad. Reconocer nuestra nada. Hay que dejar la soberbia. Hay que dejar la arrogancia. Hay que dejar las falsas pretensiones. Es necesario que me quede en tu casa, que permanezca en tu casa. Y yo creo que hoy nos lo está diciendo Cristo, que Él quiere permanecer en nosotros, que Él quiere permanecer en nuestras casas. Cuando en tantos lugares se está expulsando a Dios, se está arrojando fuera a Cristo, he aquí lo que dice, he aquí lo que dice Cristo. Quiero quedarme en tu casa, quiero permanecer en tu casa. Amigos, gracias por estar aquí. Esto se llama El Repaso. No te olvides, si no lo has hecho, no te olvides suscribirte a mi canal. Y si lo deseas, si deseas colaborar con esta obra de evangelización, únete. Hay que hacer clic en ese botoncito que dice unirse. Y eso va a marcar una diferencia y va a ser un apoyo. Gracias, gracias y que Dios el Señor te bendiga. Hasta la próxima.